El objetivo es presentarles los datos de la contabilidad regional de Castilla y León correspondientes al tercer trimestre de este año 2023. El dato de evolución de esta contabilidad trimestral en relación con el mismo trimestre del año anterior es un crecimiento del 1,8%, que fue lo que ha crecido la economía de Castilla y León en el último trimestre respecto del mismo periodo del año anterior. En lo que llevamos de ejercicio se produce un efecto de que se ha desacelerado en alguna medida el ritmo de crecimiento, porque lo que llevamos acumulado durante todo este periodo de los tres primeros trimestres del año, es decir, entre enero y septiembre del año 2023, el crecimiento acumulado de Castilla y León respecto del mismo periodo de tres trimestres del año anterior fue el 2,8%. Es decir, que estamos en un crecimiento acumulado de tres trimestres respecto al anterior del 2,8%. El dato del último trimestre es el 1,8%. Lo cierto es que nuestra comunidad tiene un ritmo de crecimiento que es mayor que la media española, de la Unión Europea 27 y también de la zona euro. Los datos que tenemos es que Castilla y León está creciendo en estos tres primeros trimestres del año, como les digo, a un ritmo del 2,6%. España, perdón, lo cierto es que Castilla y León está creciendo en estos tres primeros trimestres del año en ritmo del 2,8%. España lo está haciendo al 2,6%, la Unión Europea 27 al 0,5% y la zona euro al 0,6%. Es decir, que nuestro crecimiento económico está claramente por encima de la media española y muy por encima de la Unión Europea y de la zona euro. En concreto, un crecimiento que es más de cinco veces superior a la Unión Europea. Si vemos el motivo de esta evolución, lo tienen ya ustedes en la documentación que les ha sido entregada y que ven la evolución. En el primer trimestre del año el ritmo del crecimiento era el 4,6%, se bajó, según anunciamos, en el segundo trimestre al 2,6% y ahora estaríamos en el 1,8%. Ven ustedes lo que estamos comentando, que hay una cierta desaceleración en el ritmo de crecimiento económico, tal y como estaba previsto. Ya habíamos anunciado en los datos anteriores y el que tenemos en este tercer trimestre es el 1,8%, pero el acumulado de los tres primeros estamos en el 2,8%. Es decir, el buen dato es que la nuestra es una economía que sigue creciendo, que sigue creciendo de una forma importante a un ritmo relevante, que está creciendo por encima de la media española y muy por encima de la zona euro y de la Unión Europea. Pero también es verdad que la parte más negativa es que se aprecia, tal y como estaba previsto, una desaceleración con el tiempo en el ritmo de crecimiento. El que el dato sea tan bueno de los tres primeros trimestres se debe fundamentalmente al primer semestre del año, porque estamos ya viendo que el ritmo de crecimiento va reduciéndose. ¿Cuáles son los sectores productivos desde el punto de vista de la oferta que más contribuyen a este ritmo de crecimiento económico? Pues, como pueden ver ustedes, destaca de una forma especial el sector de construcción y el sector de servicios, que están creciendo y están creciendo por encima de la media autonómica. En el sector de construcción el ritmo de crecimiento sigue estando en el 3% y en el sector servicios el 2,8%. El dato es de seguir creciendo en la industria, pero a un menor ritmo que el que veníamos experimentando en los últimos trimestres. La nuestra es una comunidad autónoma que sigue creciendo en el sector industrial, al contrario de lo que empezaría a pasar en el conjunto nacional. Y saben ustedes que estamos entre las tres primeras comunidades autónomas de España este año en ritmo de crecimiento del producto industrial. Pero es verdad también que se aprecia una desaceleración. Vean ustedes que venimos de un crecimiento muy alto en el primer trimestre y este se ha venido desacelerando de una forma muy notable a lo largo de los trimestres siguientes. Y el peor dato, sin lugar a dudas, es el correspondiente al sector agrario, que ya bajó en el año 21 y en el año 22 y que este año sigue bajando sobre la ya experimentada reducción del ejercicio precedente. Porque, lógicamente, saben ustedes que la cosecha ha sido especialmente negativa, tanto en volumen como en precio. La evolución, estamos hablando de un crecimiento negativo del sector agrario del 8,5%. En definitiva, estamos en un crecimiento trimestral respecto al nuevo trimestre del año anterior del 1,8%. El crecimiento se debe al impulso muy importante del sector servicios y el sector construcción. El ritmo de la industria es claramente inferior a esta media y, sin embargo, el sector agrario retrae de este ritmo de construcción de una forma muy relevante, porque estamos en un sector que está decreciendo respecto del ejercicio precedente. Tienen ustedes también los datos desde el año 2019 para comparar lo que fue antes de la pandemia. Si ven ustedes la evolución en los últimos tiempos, es la última fila, de que fue el crecimiento económico, justo en el último año de la pandemia estábamos en el 0,8% de crecimiento. Con la pandemia, la bajada de Castilla y León fue importante, aunque menos que la media nacional. Empleamos el año 21 y 22 al recuperar el crecimiento económico, lo que habíamos perdido durante la pandemia. Y ya estamos hablando del año 23, un crecimiento neto, que llevamos acumulado, como les digo, el 2,8% a esperas de conocer los datos del último trimestre del año. Y estamos en un crecimiento superior al último año previo a la pandemia. Si pasamos ya a la distribución en función del lado de la demanda, ven ustedes que este 1,8% de crecimiento de la economía en este trimestre respecto al mismo periodo del año anterior se debe fundamentalmente y se explica a la demanda interna en 1,5 puntos y a la demanda externa, que tiene una contribución positiva en Castilla y León, de tres décimas. Es decir, 1,5 es la aportación de la demanda interna, 0,3 es la aportación del comercio exterior, básicamente por el mayor ritmo de aumento de las exportaciones respecto de las importaciones. En el caso de la demanda interna, ven ustedes que hay una desaceleración en el gasto de las Administraciones públicas, lo cual es previsible tras los gastos producidos durante la época de la pandemia, y una estabilización del gasto del consumo de los hogares, pero en un nivel mucho más bajo que lo que había sido habitual en los trimestres anteriores. Estarían creciendo este gasto de los consumos en el 0,7% por parte de los hogares. Veníamos de crecimientos interanuales en los años anteriores, todos ellos por encima del 2%. Estaríamos ahora en este momento en el 0,7%. Por tanto, la demanda interna de los hogares, aún habiéndose estabilizado respecto al periodo anterior, está a unos niveles, ciertamente, reducidos respecto de lo que fueron los últimos ejercicios. Tienen ustedes los datos también de la contabilidad regional desde el punto de vista del empleo. Bien, esto es un poco el resumen que les podemos citar. Y ya por concluir, la economía de Castilla y León sigue creciendo, lo está haciendo a buen ritmo, pero es verdad que a lo largo del ejercicio 2023 se está viendo una desaceleración en el ritmo de crecimiento de la economía. En el último trimestre, el crecimiento económico respecto del trimestre igual del año 2022 fue del 1,8%, y en los tres primeros trimestres del año estamos hablando de un crecimiento del 2,8%. Es un crecimiento superior a la media nacional y muy superior a la media europea y a la media de la zona euro, casi cinco veces superior a estos datos. Significar, como recordarán ustedes, que cuando hicimos la previsión económica para este año 2023, hicimos una previsión de crecimiento económico del 1,6%. Lo estamos superando porque estamos en un nivel del 2,8%, aunque es verdad que todo hace prever que, lógicamente, el último trimestre del año, el cuarto trimestre, pues el crecimiento económico sea algo inferior a la media de este ejercicio y, por tanto, finalmente estemos en un dato inferior a este 2,8%, que es el que presentamos en estos tres primeros trimestres del ejercicio. Pero sería un buen dato, lógicamente, acercarnos a estos datos y, en todo caso, casi seguro muy por encima de la previsión inicial que teníamos para el conjunto del ejercicio del 1,6%.